Voy a seguir practicando en respuesta a la Andrés Ay, qué chistosa Vaya, entonces, ¿alguna otra habilidad que tengas? Ya la está, pues las vamos a descubrir A descubrirlas, pero que vos, que vos, que vos te acordeas Así como, vale, el trabajo que has hecho de campo, dijiste Cortar, cortar café, frijoles De milpa, ¿qué has hecho? De milpa, he tapizado, he acorreado, he sembrado, he jalado ¿Qué más? ¿De agricultura? De agricultura, pues, sembrar frijoles ¿Abonado? Sí, también ¿Abonado? Regalé ¿Al fumigado, con bambas? ¿Al solo regalé, salar al agua? Pues entonces no, que no esté aquí, que vaya con otro campo Lo primero que le pregunté, usted es de San Salvador ¿Usted la vi en la mañana? No, yo, oye, ah, esta vi ya sabe de cosas del campo Pero San Julián es pueblo Y grande Ah, si hay un ensal en los frijoles, a las carreteras va Ajá, cierto Lleve mucho ahí por San Julián, es muy rico el clima Una vez fui nomás a San Julián yo y en qué río qué río pasa por ahí pero 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 está algo seco siempre tiene agua tiene nacimiento por ahí queremos queremos vaya entonces como dijo ella hay que descubrir qué más ofrece vamos a ver también de la escuela de manejo hasta en el cuarto le puede dar tu cupo si querés vaya entonces ya se presentaron todos como va a una fila india por favor para que las conozca a todos métodos todos todos pero también ustedes para que lo conozco hombre acuérdense que todos ustedes van a hacer bueno todo el apodo de cada uno de ellas para ella chiclín ella la fresa a tal ella vaya este acuérdense bichos y bichas que ustedes cualquiera de ustedes en este combate va a ser la compañera compañera compañero compañero de ella así que tiene que y contrincante pero así que tiene que conocerlo a cada uno por su nombre o apodo como ustedes prefieran y le pueden decir el nombre y también el apodo así que comenzamos con ella y ya puedo chiclín 2 boca de boca de batman yo heidi y fresa y campanita yo wendy y pijullo negra sope sope mal amarrado yo camina me dicen catalaya y catalaya nalgas de ilobio no la resia le dicen mire la resia pero de suscriptores gata dice cada suricata tengo barrio suricata y me llamo norma yo me llamo casey me dicen muda y y es porque no habla y es porque no vas a ser muda vaya me voy a ir a hablar vaya desacremos desacremos si nosotros hemos tratado a ver si vos lo logras porque nosotros hemos tratado cuatro meses ya pero conmigo no ha sido tímida no pues que no es el problema es que haya una cámara aquí ajá eso sí bien y maria ay no ay cálmese casey le dije yo ahora si ya no estaba la maestra ah puede ser puede ser puede ser vaya voy yo mi nombre es carmen me dicen carmencita y te voy a ceder mi puesto ah me dicen santa carmen y me dicen a la virgen la llorona de la unión eh que más la envidiosa de orientismo la envidiosa y su nombre es 10l del carmen carmencita y te voy a ceder mi puesto si le si si dice y un solo va ni que quiera ni que quiera la casey le dijo eso y esto si es que volo a la casa esta esperando solo la casa esta esperando ando con memo deciles di un solo ven a la calle memo es mío deciles memo es mío deciles memo es mío deciles vaya no conocía memo y creo que la ven ustedes ah no solo la carmen solo la carmen y a la Nayeli a ver de cama a mi por que esta si esta si conoce la Gemera yo me llamo alguien me dicen Lady Caluco me dicen Santudito Loco me dicen Tostada birrionda 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 esqueleto y esta si va a ser tu contrincante porque esta bicha si es activa físicamente juega que tiene una fuerza que no te imaginas si definitivamente va a ser una de tus contrincantes una fuerza como la de la Nayeli no como la mía no porque yo soy más una gran sonrisa si una gran sonrisa así como ahora le gana le gana la norma para correr es una de las mejores y jajaja jajajaja 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 jajajajaja hola mi nombre es jose.is.alía y ya puedo no decir porque esta porque esta tan 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 nervioso ajá ya ve aquí 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 se acostumbran a veces que que se que le den beso a los bichos así va la y este ha sido el que siempre ha dado un beso vamos a ver si sigue con la tradición besos 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 temblando talla ahora agarrarme a mí la otra si así le hace la mano y sudando pero hasta verde está porque está nerviosa es cierto el año pasado este ha sido el año es como el año sabático del tuyo bueno me llamo jose isaíla mejiba y de apodo me dicen papi sugar me vas a mantener con hambre soy dulce bebé y el besito pues beso 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 callate catalella no te pongas celosa hombre ahora ella me puso nerviosa no no es un besito un piquito no sea abusivo todo el tampoco es un piquito es nomás ajá la bienvenida bien chugas ya prometiste que va a pasar todo vaya vaya pregunta no tenga que te pegue va no segura carmen calmate jajajaja jajaja 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 Solo Katherine para vos mi amor No, ella dice solo Katherine Tolentino Tolentino Es italiano Es italiano Es que ya vi que tiene Así la face Italiano Un gusto Katherine Alias el birriondo Alias la rata Fratero El parero Que mal Frentudo No, bueno Aquí puedes ver tu futuro Estuvo bueno Ya me imagino que lo me digan a mi Así de mi cabecita Ahora quise que te salga el hombre Julio 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 Le dicen macumba Y esta bicha ve Ay con permiso Mi gusto es Mi gusto es Mi gusto es Ay se lo van a quitar Me llamo Kevin Me dicen el choco que ve El mandilón Eso 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 Me lleve la trompa Eso Eso Pero si aguanta un beso Tú ya aguanta a vos cualquiera Don Pei Don Pei le cuento Don Pei le cuento algo Pai le dice a ella Pai ajá está bien Es que César le dice que está así Pai Y a Don Pei Bienvenida Gracias Para los suscriptores así le dicen a Pei Pai Puedes ir al chile El chile El chile Espera 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 Agrae la mano a ella Otro que tiembla No le siente que tiembla o no Mierda Sí Ay se vio la cara Mira está sudando Está ya Otro grave Se vio la cara cuando beso Ya piensas que aquí va a haber un pib Ajá Cierto Paterna Y a vos te enfrentudo Oye esto Quiero de lo que yo hago Y este que es Es que ese es mi chero Tranquila Es una Coca-Cola hija Vaya hablando de Hablando de frente a frente Ahí está el otro Frentudo Ah no ese va con todo Y lo hice Mi nombre es Mara Andurán Soy licenciado Nada